Los preparativos iniciaron desde el pasado fin de semana con el desmonte de la infraestructura física y el empaque de todas las pertenencias. Fueron tres años de vivir en este lugar donde iniciaron el retorno a la vida civil en compañía de sus familiares. En la madrugada de este miércoles el viaje comenzó. Este proceso ha sido coordinado con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Salud, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía Municipal de Mutatá. Para el traslado fueron dispuestos tres vehículos tipo escalera, cuatro buses que salen desde el casco urbano de Ituango y uno más desde Medellín, el cual lleva alimentos y elementos de bioseguridad para los excombatientes y sus familias, quienes llegarán a un espacio de 137 hectáreas donde continuarán con sus proyectos productivos. Hemos avanzado en lo que es la recolección de las pruebas COVID, trabajando con la UMATA del municipio de Ituango para todo lo que tiene que ver con los animales que también se van a ir con estos excombatientes. Dicho traslado del espacio territorial de capacitación y reincorporación de las FARC de Ituango se da por cuenta de las condiciones tanto de orden público como de estabilidad geológica del terreno.